Dios, es lunes y comienzo esta semana contigo. Te doy gracias por este nuevo día y por la oportunidad de empezar de nuevo. Te pido que me acompañes en cada momento, que seas mi guía y mi fortaleza. Dame sabiduría para tomar decisiones, paciencia para enfrentar los desafíos y amor para tratar a los demás con compasión y respeto. Te entrego todas mis preocupaciones y te pido que me llenes de tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdame a recordar que no estoy solo, que tu caminas a mi lado en cada paso del camino, que todo lo que haga esta semana sea para tu gloria y que pueda ser una luz en la vida de los que me rodean. Bendice mi trabajo, mis relaciones y mis esfuerzos, que tu Espíritu Santo me guíe y me fortalezca para que pueda vivir de acuerdo a tu voluntad y reflejar tu amor en todo lo que hago. Que tu amor me rodee siempre y nunca me falte. Llena mi corazón de alegría y esperanza cada día. Ayúdame a ser paciente y a tener una actitud positiva en todo momento. Dame la fuerza para superar cualquier obstáculo y la humildad para aceptar tu voluntad. Que tu luz brille a través de mí y que otros puedan ver tu amor y tu gracia en mis acciones y palabras. Amén. Amén.